Bueno gente, en este hotel estuvimos hace muy poco con Ford para la presentación de la nueva generación de la Coupé Ford Mustang. Ahora vinimos por este auto que es un C3, pero no se va a llamar C3, es un C3, pero le van a llamar Basalt solamente, así que ahora les muestro de qué se trata. En la trompa vamos a tener muy poquitas diferenciaciones, casi que le diría que hay que jugar al juego de los tres errores para distinguirlo de un C3 Aircross. Hasta el pilar B es el mismo auto, hasta la puerta es exactamente la misma, la comparten, toda esta parte es igual. Pero la diferencia está en la caída que lo convierte o en un sedán fastback, cosa que el C3 no tuvo un sedán, o en un hatchback con caída fastback. Coupé no es, eso está más que claro, acá se empecinaron en llamarlo Coupé, pero bueno, Coupé tiene que tener dos o tres puertas, este tiene cinco. Y también lo que vamos a estar manejando es la versión Shine con el motor Turbo 200, o sea el motor Fiat de tres cilindros, que tiene 120 caballos y 200 Nm de torque. No le han puesto C3 Basalt, solamente ese nombre, y lo que conserva también es la excelente habitabilidad que vimos en el Citroën C3 Aircross, digamos para la versión de 5 asientos. Aunque el ángulo de inclinación del respaldo es mayor, esto es diferente a lo que habíamos visto. Y no lo quiero interrumpir al colega Diego Sorrero, que me parece que está trabajando, voy a compartir el auto con él, ahora saliendo de aquí del hotel en San Pablo, rumbo a una fazenda, donde vamos a pasar el día y probar este vehículo. Bueno, y parte del recorrido también tuvo que ver con un pequeño trayecto de tierra, yendo para una fazenda, donde podemos probar un poco lo que es la suspensión, acá voy a pasar un lomo de burro mucho más rápido de lo normal, y absorbe bien, y también lo que notamos es que le falta un poco de fuerza al motor en aceleración. Ahora justo tengo otro auto adelante que no me permite acelerar, y acá tampoco hay subida, pero una parte de allí atrás, que era bastante empinada, es como que la caja no se decidía a tirar toda la tracción. Igual no sabemos cómo está seteado el auto de combustible, si tiene alcohol, alcohol, nafta, pero lo que sí es agradable es esta sensación que da el auto en cuanto a despeje, amortiguación, y fundamentalmente no hay ruidos en castres, está bien, es un auto nuevo, pero ya podría ser un low cost que salga con ruidos desde el momento en que estamos empezando a manejarlo, y no aparecieron esos quejidos en la carrocería. Y después, bueno, la dirección, que también es algo que siempre destacamos cuando es eléctrica, no hay diferencia, salvo lo que hablan de un pequeño seteo, pero en líneas generales va bien para caminos como este, o sea, permite salir del asfalto sin salir del camino.